Olvídate de mi mujer No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé Que yo te amo es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor De los limos, de los sentimientos Olvídate, olvídate, olvídate de mí, yo no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor, yo no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor, que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad, todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad, todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad, por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor